¿Cómo se siente ser ahora la imagen de tienda Samsung CLX? Prácticamente una satisfacción y te digo porque cuando tuvimos la primera reunión con Nazar, yo me siento tan identificado con la marca porque cuando revisas todos y cada uno de los televisores de mi casa vas a encontrar un tanto. Cuando revisas mi teléfono te vas a encontrar un tanto. Entonces yo estoy tan identificado, es una marca en la que creo y yo generalmente en el 99% de los casos o conozco muy bien la marca o la uso o la utilizo o conozco perfectamente tus atributos. Y Samsung es una marca, estoy bien complacido, además una marca en verdadero crecimiento en nuestro país.